Tenemos muy buena inscripción, la escuela hizo la preinscripción en el mes de noviembre, principios de diciembre y ya tenemos una muy buena preinscripción que ahora se ratifica en diciembre, en estos días, es muy buena la inscripción para cuarto año en las tres modalidades que presenta la escuela y también para el bachillerato de adultos. No se olviden también que la escuela tiene CESAJ, que es un programa para jóvenes y adolescentes que no han podido concluir la escuela secundaria básica. Esto es para jóvenes de 15 a 18 años que por distintas circunstancias de la vida, puede decirse por allí por abandono, repitencia, por tener que trabajar, por distintas situaciones que no han podido finalizar su secundaria básica, tienen la oportunidad, esta es la escuela que lo lleva a cabo aquí en el casco urbano, para que estos chicos puedan finalizar, es hasta los 18 años, la edad, y luego pueden incluirse, insertarse, tanto en bachillerato de adultos como en la secundaria superior, depende de la edad y de la situación a veces laboral que ellos tengan. Vivian, si alguien no realizó la preinscripción, todavía tiene tiempo de inscribirse? Tiempo puede venir ahora hasta fin de mes, puede venir a realizarla y ya en febrero también hay cupos para todos los cursos. A veces lo que se dificulta es el turno, porque siempre lo más solicitado es el turno mañana, no hay casi cupos en el turno mañana ya, pero sí hay cupos en el turno tarde para todos los cursos. Así que si no lo pueden ahora hacer en diciembre, si alguien necesita hacerlo, puede hacerlo en febrero, porque nosotros, Dios mediante, ya a partir del 13 de febrero estamos nuevamente en funciones. Bueno, Vivian, y se cierra un año que me parece fue bueno, ¿no? En línea general para la institución. Muy bueno para la institución, como siempre, trabajando mucho con proyectos, este fue el año del Bicentenario, nuestros alumnos hicieron distintas actividades con este motivo, incluso una de las actividades que fueron las postales del Bicentenario en forma de proyecto llegó hasta la Biblioteca Nacional donde fueron expuestas. En este momento estamos muy contentos porque la semana pasada una de nuestras alumnas fue elegida en el proyecto Abanderados. Esto es, cada abanderado de los distritos, de todas las escuelas participaban en un proyecto que debían exponerlo y la semana pasada la alumna de la escuela secundaria número 1, Fátima Pinto Vela, fue la elegida para representar al distrito de General Las Heras como abanderada. Luego esto va a pasar por una serie de participaciones, van a tener encuentros y capacitaciones porque van a participar los abanderados elegidos de toda la provincia de Buenos Aires. 137 abanderados porque La Matanza cuenta, como es un partido tan grande, se cuentan creo que dos abanderados. Así que estamos muy felices por esto, por todas las actividades tuvimos alumnos como Franco Giancola, que ganó medalla de oro en los torneos bonaerenses, alumnos que han participado en muestras de teatro, muestras literarias, olimpiadas de matemática, participación en distintos proyectos, el reciclado de papel que todos los años se lleva a cabo para el proyecto con el Hospital Garrahan, ferias de ciencias. La actividad es muchísima. Tenemos chicos que se lucen también en el deporte, tenemos a los mellizos herreros que se están destacando también en lo deportivo y aunque por ahí no han representado este año a la escuela, estamos orgullosas de toda la actividad que hacen porque además siguen concurriendo a la escuela, son alumnos muy preocupados por cumplir con todo lo que la escuela exige. Hemos tenido también una apoyada este año que fue un éxito para aportar a la cooperadora. Bueno, por ahí me estoy olvidando de algo porque los proyectos son muchos durante todo el año que se van llevando a cabo y agradecemos tanto a todos ustedes que siempre se acercan y los difunden y dan a conocer todo lo que la escuela realiza. Bueno, Vivian, felicitaciones, muchas gracias por el tiempo siempre que andamos por acá molestándolos, así que gracias y que tengan un muy buen cierre de año. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a toda la comunidad de General Las Heras, que tengan muy felices fiestas y un muy buen 2017. También para ustedes y que sea un muy buen año el venidero para todos. Gracias por acercarse. Gracias por ver el video.